El primer mito que me gustaría derribar hoy es que las emociones no pertenecen al patrimonio de la mente, pertenecen al patrimonio del cuerpo. Son reacciones que sentimos. Se nos cerramos las manos y se nos sale la vena y cerramos los puños y la mandíbula cuando nos enfadamos. O nos hacemos chiquititos, chiquititos cuando empezamos a tener miedo o queremos huir. O se nos revuelven las tripas y tenemos que ir al baño cuando tenemos que enfrentarnos a una situación que nos produce un poco de miedo. O la tristeza nos hunde, nos encoge y nos hace que nos metamos para adentro. Son reacciones absolutamente físicas que responden a un estímulo que mi cerebro lo ha identificado y lo convierte en una reacción. ¿Y para qué sirven? Pues sirven... ¿Te has parado a pensar cuántas de todas esas decisiones que tomas en tu día a día las tomas desde la calma, desde la serenidad? ¿Y en cuántas ocasiones es tu miedo al que dirán, la rabia por una discusión o unas diferencias que has tenido con alguien, el miedo a no ser aceptado? ¿Cuántas veces son todas esas cosas las que en realidad toman la decisión por ti? Y no es bien cierto que si en vez de haber decidido tanto con el corazón, con ese impulso y lo hubiéramos hecho con un poquito más de razón, las cosas hubieran sido distintas, los resultados hubieran sido distintos. Pues es que cuando no decidimos con la razón, lo hacemos con la emoción. Y aquí quiero daros la bienvenida a este increíble mundo que es el mundo de las emociones. Y vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué son las emociones? Existen infinidad de definiciones, de hecho hay distintas escuelas, distintas corrientes, tanto científicas como filosóficas, pero yo voy a compartir con vosotros la que a mí particularmente más se ajusta a la forma en la que yo entiendo las emociones y sobre todo a la forma en la que yo las trabajo. Las emociones son reacciones automáticas e instintivas de mi organismo ante un estímulo. Y fijaos qué curioso, reacciones automáticas e instintivas, ya no están dando una pista importante de que si son automáticas e instintivas yo no las puedo evitar. Y además sigue la definición, reacciones automáticas e instintivas de mi organismo, no estamos hablando de la mente, estamos hablando del cuerpo, son reacciones psicofísicas. Las emociones, el primer mito que me gustaría derribar hoy en esta presentación del Congreso es que las emociones no pertenecen al patrimonio de la mente, pertenecen al patrimonio del cuerpo. Son reacciones que sentimos, si nos cerramos las manos y se nos sale la vena y cerramos los puños y la mandíbula cuando nos enfadamos o nos hacemos chiquititos, chiquititos cuando empezamos a tener miedo o queremos huir o se nos revuelven las tripas y tenemos que ir al baño cuando tenemos que enfrentarnos a una situación que nos produce un poco de miedo o la tristeza nos hunde y nos encoge y nos hace que nos metamos para adentro. Son reacciones absolutamente físicas que responden a un estímulo que mi cerebro lo ha identificado y lo convierte en una reacción. Entonces podemos abordar las emociones desde todo su componente, mucho más mental, pero a mí particularmente me gusta hablarlo desde ahí, desde que son reacciones psicofísicas. ¿Qué son las emociones? Pues ya lo hemos visto. ¿Y para qué sirven? Pues sirven simplemente para que nos demos cuenta de que está ocurriendo algo a nuestro alrededor y que tenemos que tomar cartas en el asunto. Son simplemente avisos, son como alarmas que van soltando que me dan mucha información. Pero claro, si yo ni siquiera identifico el primer paso que es esa señal, ya pedir, entender qué es lo que nos quiere decir la emoción es más complicado. Pero hoy vamos a hacer un breve repaso porque contamos con el tiempo que contamos, pero vamos a entender un poquito más sobre qué son las emociones y para qué sirven. Dentro del amplio mundo de las emociones, que permitidme que recuerde que son reacciones automáticas e instintivas de mi organismo, hay dos tipos distintos, las emociones básicas y las emociones secundarias. Las emociones básicas podríamos decir de una forma así un poco sencilla que venimos de serie con ellas. Es decir, nacemos con esa predisposición a sentir, manifestar y reaccionar emocionalmente de una forma concreta. Las emociones secundarias, por el contrario, son una combinación de las emociones básicas. Las emociones básicas, como vamos a ver dentro, bueno, no vamos a ver dentro de un momento, lo vamos a ver ahora, corresponden a estas seis. Miedo, rabia, tristeza, sorpresa, alegría, asco. Estas son las seis emociones básicas. Las emociones secundarias, como decíamos hace un instante, son la combinación de todas ellas. O quiero decir, la combinación de algunas de ellas. Así, las emociones básicas se caracterizan porque no dependen del contexto sociocultural en el que nos hemos desarrollado. La tristeza es igual aquí que en Tumbuctú. El miedo es igual aquí que en Sebastopol. La única diferencia es lo que hacemos con ella y cómo lo manifestamos. Pero la emoción en sí es la misma, son universales. Por el contrario, las emociones secundarias, como son una combinación de ciertas emociones básicas, van a depender de mi propia experiencia de emoción. Emociones básicas, por ejemplo, hemos dicho que es el miedo, mientras que una emoción secundaria podrían ser, por ejemplo, los celos. Cuando lanzo la palabra celos, cada uno de nosotros tiene un concepto distinto de ellos y va a depender de esa propia experiencia de celos, por poner ese ejemplo, que hemos tenido. Y si yo os preguntara, ¿vale? Desde la idea de que las emociones secundarias son una combinación de una serie de emociones básicas, de qué emociones básicas estarían compuestos. Y ahí entra la magia. Va a depender de tu propia interpretación. Si yo tuviera la oportunidad de hacer una ronda de preguntas a todos los que nos están escuchando, para ti, ¿de qué emociones básicas están compuestos los celos? Pues seguramente alguien me diría, pues el 50% de rabia, un 10% de miedo y un 40% de tristeza. Y si fuéramos preguntando uno a uno, serían distintas emociones en distintos porcentajes, porque van a depender de cómo yo he vivido los celos. Las emociones básicas son universales, las emociones secundarias son independientes, particulares y dependen de mi propia experiencia de emoción. Nos vamos a centrar en las emociones básicas, porque al final las emociones secundarias son una combinación de ellas. Hemos visto cuáles son. Estas seis nada más. Y están cargadas de información. El miedo me dice para qué. Son, como hemos dicho, pequeñas alertas que nos van avisando de que algo está ocurriendo en mi entorno y tengo que tomar cartas en el asunto. Y dentro de estas emociones nos encontramos con un diagrama de cómo funcionan las emociones y qué significan en mi vida. La emoción que yo siento me lleva a comportarme de una forma muy concreta y eso no es otra cosa que una manifestación de una necesidad que yo no tengo cubierta. Por lo tanto, entender, descubrir, identificar qué emoción estoy sintiendo, en primer lugar me va a ayudar a entender cuál es el comportamiento que si yo no soy consciente de ello me va a provocar. También a entender el comportamiento de las otras personas, la razón de por qué hacen ciertas cosas, por qué contestan de ciertas formas, pues está determinado por la emoción que están sintiendo. Y yendo un poco más allá y es precisamente en donde aparece la empatía, la ayuda y el acompañamiento. Si yo identifico el comportamiento entendiendo la emoción que le soporta, voy a descubrir cuál es la necesidad que esa persona no tiene cubierta. Y cuando digo esa persona me refiero a mí misma también. Si yo me siento, no sé cómo me siento, pero me estoy dando cuenta que contesto de mala manera o estoy de mal genio, pues ahí ya tengo una pista de que probablemente esté enfadada. Y qué pasa cuando aparece la emoción del enfado en mi vida, que tengo una necesidad no cubierta. Y cuál es esa necesidad que, por ejemplo, el enfado me está planteando que tengo que poner límites. Cuando yo estoy enfadado, quiere decir que algo o alguien está vulnerando unos límites que yo he puesto, algo está ocurriendo que no me está gustando y me toca, como persona que está sintiendo la rabia, poner esos límites. Con la rabia hemos dicho eso, con la rabia o el enfado al final estamos hablando de lo mismo, el miedo. El miedo me hace más chiquitito, me lleva a paralizarme, a atacar o a huir. ¿Cuál es la necesidad que no tenga cubierta? La necesidad de supervivencia, esa es la emoción. La necesidad no cubierta que soporta la emoción del miedo. El asco, ¿el asco para qué está mi vida? Para avisarme de que eso no me huele bien, un peligro. No el peligro del miedo, porque el peligro del miedo es el peligro de la supervivencia, sino el algo no es para mí, tengo que tener cuidado, me tengo que apartar. El miedo, el asco, la sorpresa, la alegría, todas esas son emociones que lo que me hacen entender es entender mi comportamiento y me avisan de una necesidad no cubierta. ¿Por qué es importante darme cuenta de eso? Porque si yo estoy interaccionando con alguien y me quedo solamente en su expresión de la emoción, ahí nos vamos a encontrar su emoción con la mía que reflejo cuando siento la suya. Pero si voy un poco más allá y me doy cuenta que esa emoción se manifiesta a través del comportamiento y que esa persona que se comporta de X forma lo que necesita es algo de mí, ahí sí que establezco un nexo en el cual independientemente de la emoción dominante, sí que le puedo ayudar, le puedo acompañar o incluso puedo resolver la situación desde el momento que identifico esa necesidad. Y en mí está ayudarle a cubrirla o no hacer caso de ello de toda esta información que estamos recabando. Hemos descubierto cuál es el significado o la definición de emoción, uno de los muchos. Yo he compartido, como decía, el que se ajusta más a cómo veo este mundo emocional. Pero tenemos una segunda duda que siempre la estamos planteando. ¿Emoción, sentimiento? ¿Estamos hablando de las mismas cosas? ¿Cuándo es un sentimiento? ¿Cuándo es una emoción? Pues voy a compartir con vosotros una regla mnemotécnica muy, muy sencilla que con esto seguro que nunca vais a tener duda de si estamos hablando de una emoción o estamos hablando de un sentimiento. Recordemos que las emociones son las seis básicas o todas las emociones secundarias o sociales. Emoción más pensamiento se convierte en sentimiento. Además, hasta medio rima. La emoción en el momento que yo le paso por el procesamiento y empiezo a analizarlo y me recreo en lo que estoy pensando y le doy vueltas y vueltas y vueltas, una emoción la convierto en un sentimiento. Hay cuatro aspectos que las diferencian y además van muy al hilo de lo que acabo de decir. La emoción es fisiológica. Recordemos la definición que acabo de compartir con vosotros. Reacciones automáticas e instintivas de mi organismo ante un estímulo que me avisan de que algo está ocurriendo y algo tengo que hacer. La emoción es fisiológica. Reacciones de mi organismo. Mientras que el sentimiento es mental. ¿Por qué? Porque a esa emoción yo le meto pensamiento, rumia, lucubración, le doy vueltas, justifico, busco los porqués, eso es mente, ¿verdad? El sentimiento está soportado por ese elemento mente. Por eso la emoción pertenece al mundo fisiológico, al ámbito fisiológico, mientras que el sentimiento pertenece más al ámbito mental. Otra forma es de distinguirlas. La emoción es gestionada, manejada, procesada por el sistema límbico que corresponde, son una serie de estructuras dentro de nuestro cerebro, mientras que el sentimiento está gestionado, manejado e incluso alimentado por el córtex prefrontal. Ambos son distintas zonas dentro de nuestro cuerpo, por lo tanto, fíjate si son distintas la emoción y sentimiento que dentro de nuestro propio cerebro están manejadas, gestionadas, producidas por distintas partes en el cerebro. Por lo tanto, está claro que son cosas distintas. Por otro lado, la emoción. La emoción es espontánea y además visible. Sí que es cierto que podemos aprender a que no se nos note, pero el sentimiento no es espontáneo, sino que es mantenido en el tiempo. Porque, claro, la emoción es, yo me enfado y me pongo colorada, o aprieto los puños, o me hago chiquitito cuando siento miedo, algo ocurre, se expresa de alguna forma y es una reacción que yo no puedo evitar. Mientras que el sentimiento, como lo empiezo a dar vueltas en mi cabeza, es un proceso mucho más interior y, sobre todo, mantenido en el tiempo. Mantenido en el tiempo por toda esa rumiación o todo ese planteamiento o esa elaboración mental que he estado haciendo. Y, por último, eso, la emoción es observable. Podemos aprender a que no se nos note, pero algo hay que nos va a delatar. A lo mejor simplemente nos delata que el pulso cardíaco se aumenta, o cambia el color de nuestra cara, o hacemos un microgesto que nos delata. Por mucho que entendemos controlar, hay algunos aspectos de nuestras reacciones fisiológicas que no podemos evitarlos. Mientras que el sentimiento, como tiene mucho componente mental, es muy hacia adentro y ese sí que no es observable. Por lo tanto, ¿cuándo puedo identificar si es una emoción o un sentimiento? Si la emoción es automático, instintivo, ¡bum! Me enfado. Pero si me enfado, que es la emoción, y empiezo, claro, es que es injusto, siempre es lo mismo, porque claro, porque ya desde tu, 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 le empiezo a meter razonamiento y ya sí que se convierte en un sentimiento. Por lo tanto, emoción más pensamiento se convierte en sentimiento. Entonces, ahí ya la primera clave la hemos dejado atrás. Y dentro de las seis emociones básicas, nos encontramos con la, quizá, por la coyuntura que estamos viviendo en estos últimos dos años, algo muy, muy presente en nuestras sociedades, es el miedo. El miedo es una de las seis emociones básicas que, evidentemente, como decíamos, manifiesta una necesidad no cubierta. Y la necesidad es la de evitar el peligro, pura necesidad de supervivencia. El miedo produce en mí una serie de reacciones fisiológicas, pero incluso en comportamiento produce tres reacciones. Una es la huida de aquello que me produce miedo. Otra es el ataque a aquella fuente de mi miedo, a aquel origen de mi miedo, o paralizarme. Si lo lleváramos a algo como mucho más cotidiano que es, no sé, en la selva, que quizá podemos imaginar que es una situación en el bosque, ¿no? Que estamos muy expuestos al miedo, si estamos en un lugar que no conocemos, también hay animales que pueden producirnos miedo, pues, cogiendo ese ejemplo. La huida es, oigo un ruido, pienso que es un depredador, entonces salgo corriendo. Ahí está el efecto, digamos, el instinto de huida que soporta el miedo. En segundo lugar, el ataque. Siento que puede ser un animal, a lo mejor puede ser más pequeño que yo, pues, me envalentono y le ataco a esa origen de mi miedo. O me paralizo, me quedo quietecita, cierro los ojitos y espero a ver si ese bicho, que puede ser que me esté dando miedo, pasa y no me ve. Por eso el miedo siempre nos lleva a esos tres comportamientos, que como hemos dicho nosotros, no son otra cosa que la manifestación de esa necesidad, no cubierta, que es la necesidad de pura supervivencia. Pero es curioso, cuando hablamos de supervivencia, no solamente estamos hablando de la supervivencia física, sino a la pertenencia. Y ahí enlazamos con ese elemento que quería unir yo, que es el miedo y la autoestima. La autoestima podríamos definirlo de una forma muy, muy sencilla, como la repituación que yo tengo ante mis propios ojos. Es la opinión que yo tengo de mí mismo, conociendo o quizá muchas veces exagerando, o no teniendo en cuenta mis limitaciones y sobre todo mis capacidades. Cuando yo he sido un niño o una niña que no ha sido valorada, o no he sido vista cuando he sido pequeña, evidentemente no sé hacerlo cuando soy mayor. ¿Cuántos de los problemas, por no decir prácticamente todos los problemas de autoestima, vienen porque durante nuestra infancia, por alguna razón, quizá por circunstancias familiares, quizá por circunstancias de salud de nuestros adultos de referencia, no hemos sido vistos, no hemos sido cuidados, no hemos sido tenidos en cuenta. Entonces, como yo ya he aprendido que no soy digna de ser tenida en cuenta, cuando soy adulta sigo con esa creencia y eso afecta directamente a mi autoestima. Porque yo siento que no merezco la pena, siento que soy un error, siento que no sé hacer las cosas, por lo tanto eso afecta directamente a mi nivel de autoestima. Los sentimientos, que recordemos que hemos visto que eran emoción más pensamientos, hacia mí, hacia el concepto que tengo de mí misma, influyen claramente en mi vida. Si yo parto de la idea de esa creencia motivada por una baja autoestima de que yo no sé hacer las cosas, que nadie me escucha, que mis opiniones no se tienen en cuenta, que claro, no se tienen en cuenta porque realmente mis opiniones no son dignas de ser tenidas en cuenta, eso va a influir directamente en la forma en la que yo vivo la vida. Y entramos en ese aspecto tan interesante que es el del merecimiento. Si yo he sido un niño o una niña que he crecido sin ser visto, cuando me refiero, como decía al principio, ser visto no significa que te vean, sino haber sido tenido en cuenta, yo aprendo, y lo llevo poco menos que tatuado en mi piel, esa creencia de que no soy digno de ser tenido en cuenta. Y eso ocurre que cuando somos adultos, pues no manifestamos nuestras opiniones, no sabemos poner límites, no sabemos imponernos, no sabemos ser asertivos por miedo. Por miedo a volver a sentir todo aquello que sentimos cuando éramos pequeños y no fuimos vistos. Cuando mejora nuestra autoestima, mejora nuestras relaciones sociales, porque nos es mucho más fácil pedir ayuda. Alguien con una baja autoestima, como carece de ese sentimiento de merecimiento, no se atreve a pedir ayuda, no se atreve a expresar sus necesidades. Y como no, lo que no se dice, no se sabe, cuando no pides, no recibes. Y como no recibes de ese concepto de que no mereces, se alimenta esa falta de autoestima. Con lo cual ya nos estamos encontrando con dos conceptos que parecían muy distintos, que eran, por un lado, las emociones, por otro lado, la autoestima, como están directamente relacionados. Y están directamente relacionados a través de la emoción del miedo. ¿Cuál es el, digamos, la base que la soporta? Si yo no merezco ser escuchado, que es esa creencia con la que yo he crecido, tampoco me atrevo a manifestarme. Porque si me atrevo a manifestarme y no mi opinión no está de acuerdo con el resto del grupo, o esa persona o mi interlocutor puede no estar de acuerdo, directamente me retira su atención, me retira su amor. Si yo soy excluido del grupo, ahí afecta mi supervivencia, ¿verdad? Nos vamos a la base más, a la esencia más básica de todo ello. Necesito sobrevivir. Somos seres sociales. Si yo cometo algo que desde mi baja autoestima considero que puede ser un error, me expongo al juicio de la mirada de los demás que pueden retirarme su apoyo o su cariño o su presencia, me quedo expuesto, entonces llega un depredador y afecta o atenta directamente a mi supervivencia. Por eso estamos hablando de la emoción del miedo. Todos tenemos una imagen mental de quiénes somos, cuál es nuestro aspecto, en qué somos buenos, cuáles son nuestros puntos débiles. Y todos estos aspectos están basados en la interacción con nuestros adultos de referencia y en las experiencias vitales que hemos ido acumulando. Si, como decíamos hace un instante, yo he sido un niño o una niña que no he sido vista, nadie me ha tenido en cuenta, no ha cubierto mis necesidades más básicas. Cuando hablo de necesidades más básicas, no es el abrigo, la comida y el alimento. Vamos, el alimento y la comida es lo mismo, ¿no? Pero no son las necesidades básicas, sino necesidades básicas también son necesidades emocionales. Si yo he aprendido que todo eso no es para mí como adulto, me convierto en una persona que no reclama. Y si yo no reclamo todas esas necesidades a las que por ser persona tengo derecho, ahí lo que estoy haciendo es que mi mundo es más pequeño y entramos en ese concepto de la profecía autocumplida. Si yo ya tengo en mi mente esa creencia de que yo no valgo la pena, tampoco voy a ser capaz de demostrarle a los demás que sí que merezco la pena, por lo tanto me retroalimento en la idea de que no merezco la pena. Todo ello soportado por la emoción del miedo. ¿Cuál es la forma de establecer o de mejorar nuestra autoestima? En primer lugar, por supuesto, hacerme consciente de cuánto miedo hay en mí. Y eso enlaza con lo que hablábamos al principio. La primera, las dos primeras preguntas que lanzaba, ¿te has parado a pensar cuántas de las decisiones de tu día a día las tomas desde la serenidad? ¿Y en cuántas ocasiones son tus emociones, en este caso el miedo, el miedo al que te juzguen, el miedo al que se rían de ti, el miedo al que te consideren menos? ¿Cuántas veces todo eso te ha llevado a decidir, o lo que es peor, a no decidir callarte tu opinión y simplemente desaparecer en la masa? Pues ahí estamos enlazando esas dos situaciones. La emoción del miedo con la autoestima. La autoestima, como decíamos, no es otra cosa que la reputación que tengo yo, no ante los demás, sino ante mí mismo. Y las personas con baja autoestima, lo que ocurre generalmente es que basan su valor en la mirada del otro. Y cuando simplemente somos vistos a través de la mirada del otro, la mirada del otro no la podemos controlar, porque también está definida por sus propias emociones y sus propias experiencias vitales. Por lo tanto, ahí no estamos dándonos valor, sino que le estamos dando más valor a la opinión del otro. Y si soportamos nuestra autoestima, en este caso falta de autoestima, en la mirada del otro, pues poco flaco favor nos estamos haciendo a nosotros mismos. Porque nadie con una pobre opinión de sí mismo puede tener una buena opinión de los demás. Porque partimos de que hemos generado ese pensamiento negativo de cómo son las cosas, de cómo soy tratado, pero desde el convencimiento de que en el fondo he aprendido que por alguna razón que yo desconozco, parece que me lo merezco. Ahí enlazamos de nuevo con el merecimiento. Una baja autoestima me hace sentir que he sido rechazado y que soy rechazado y rechazable y por lo tanto me siento un individuo no completo. Los pensamientos y los sentimientos sobre mí mismo son permanentes. No va algo, no sirvo, no merezco. Y cuanto más alimento esos pensamientos, más fuertes hago esas creencias, desde ese concepto, como decíamos, de la profecía autocumplida. O sea, alguien con una baja autoestima siempre desconfía de los demás. Pero lo curioso del caso es que alguien con una baja autoestima a la vez es muy generoso, muy entregado, muy salvador, muy, si me permite esa palabra que no existe, muy ayudador. ¿Por qué? Porque intento compensar el que me quieran, el que me acepten, el que me vean con dar, dar, dar. ¿Podemos identificar si alguien tiene poca autoestima? Si da, da, da y recibe, recibe, recibe muy poco. O no se atreve a recibir, o no expresa sus necesidades, siempre está bien, todo está bien, y ayuda, ayuda, porque de alguna forma, un poco inconscientemente perversa, lo que está intentando es hacerse imprescindible para que no le retiren ese cariño o esa aceptación. Y de nuevo se encuentre con ese instinto de supervivencia que no está cubierto. Nos encontramos de nuevo con la emoción del miedo. El autoconcepto es algo muy importante, que no es otra cosa que es la valoración de todos los aspectos que tengo de mí mismo, de una forma un tanto imparcial, dentro de lo poco imparcial que podemos ser con nosotros mismos, porque toda nuestra propia mirada, como hemos visto, está alimentada por nuestras experiencias y la forma en la que hemos sido tratados. Hablábamos de que la emoción, hablábamos hace un instante, la emoción me llevaba a un comportamiento y ese comportamiento no es otra cosa que una necesidad, una manifestación de una necesidad no cubierta. Pues este ciclo también se invierte cuando hablamos de la autoestima, porque en realidad no es que se invierta, sino que es un círculo vicioso. La baja autoestima me lleva a un no merecimiento que me hace enfrentarme con esa emoción que es la emoción del miedo, desde el concepto ese del no merecimiento. La necesidad de aprobación no está cubierta, me lleva a comportarme de cierta forma, ser sumiso, siempre estar pendiente de las necesidades de los demás por encima de las propias, estar siempre dispuesto a los demás y cuando es la hora de recibir pues no te gustan los halagos. Por ejemplo, algo que hacemos todos que es creo que un poco cultural, pero que atenta directamente a nuestra autoestima y además de una forma inconsciente, que es eso de cuántas veces nos dicen ¡ay, pues a qué buen aspecto tienes hoy! Y dices ¡uf! ¡qué va, qué va! Sí, fíjate, si es que he dormido mal, ¿por qué? Te han regalado unas palabras bonitas y hemos sido nosotros quienes hemos hecho de una forma inconsciente ¡uf! no las quiero, no las merezco, ¿no? o ¡ay, qué vestido más bonito! Pues no sé, me ha costado solo 5 euros. Nadie te ha preguntado el precio, te acaban de decir una palabra bonita y tú simplemente con el decir ¡pa! pues no merece la pena, lo que estamos es rechazando ese regalo que nos acaban de hacer. Eso es un símbolo claramente de baja autoestima o de que esa autoestima está ahí un poco tocadilla porque no somos capaces de recibir damos, damos, damos y nos sentimos generosos con esa intención de ser aceptados por el grupo para que no seamos expulsados y nuestra necesidad de supervivencia no quede afectada. La clave de todo ello no es que lo que nos daña no es lo que la gente hace fíjate además al hilo de esa frase que aparece en la pantalla el problema no está en que la gente no hace cosas la gente hace cosas y yo decido cómo tomármelas fíjate que distinto es entender que la gente hace cosas y yo decido cómo tomármelas frente al concepto que habitualmente solemos tener de la gente me hace cosas me ha dicho me, me, me me hace cosas no la gente hace cosas y yo decido cómo las tomo esa forma de pensar es mucho más empoderadora que el me hace cosa que no es otra cosa que sentirme bastante digamos no llevo las riendas de mi vida sino las demás llevan las riendas y son quienes deciden que me pueden hacer daño o me dejan de hacer daño cuando el hacerte daño no es otra cosa que una decisión que has tomado tú los demás pueden tener sus propias opiniones sus propias creencias pero ahí está y queda la cuestión si a mí dejo que me afecten o simplemente bueno pues entiendo que son sus propias historias sus propios pensamientos sus propias creencias limitantes las que las están manifestando pero soy yo quien desde mi baja autoestima las hago mías y ahí no soy más que una víctima ¿verdad? no estoy llevando las riendas de mi vida por lo tanto es muy importante que nos demos cuenta de que la gente no me hace cosas hace cosas y yo decido cómo tomármelas visto la autoestima de una forma muy somera visto su relación con las emociones visto también cómo son las emociones para qué sirven cómo se manifiestan en qué se diferencian emociones y sentimientos me gustaría compartir con vosotros dos regalos y además creo que son bastante valiosos a la hora de de entender estos dos aspectos que hemos ido manejando por un lado una oferta que precisamente para oferta de lanzamiento de un curso online de autoestima para trabajar todos esos aspectos que pueden ayudarnos a potenciar la mirada que tenemos sobre nosotros mismos porque recordemos la autoestima no depende de los ojos de los demás depende de ese crítico muy severo que llevamos todos dentro entonces a través de este curso online que podéis hacerlo con total tranquilidad vamos a ir cubriendo una serie de temas referidos a la autoestima como su concepto aceptarme como soy resiliencia autoafirmación como me hablo es muy importante darme cuenta de todos esos mensajes que me estoy diciendo constantemente otro de los aspectos que vamos a trabajar en ese curso online que se va a lanzar el 1 de agosto y os invito y como asistentes al congreso tenéis una oferta especial la asertividad la asertividad no es otra cosa que la capacidad que yo tengo de expresar mis opiniones mis necesidades mis puntos de vista mis gustos sin tener miedo a la mirada a la mirada del otro y ahí enlaza claramente con la autoestima si yo tengo la mirada del otro quiere decir mi autoestima no es suficientemente reforzada como para atreverme a pedir a dar mi opinión entonces trabajaremos también la asertividad desde ese descubrir el contexto cómo enfrentarme a mis miedos cómo decir que no porque la asertividad entre otras muchas cosas es saber decir que no y saber poner límites la compatía la compatía es un concepto muy curioso que es como digamos el mix entre compasión y empatía entonces lo que tratamos es como gestionar los enfados en realidad de lo que estamos hablando es cómo puedo hacer a alguien que está enfadado conmigo por las razones que sea volver a establecer ese vínculo para que ese enfado no empañe nuestras relaciones alguien con una baja autoestima no se siente con la capacidad de deshacer ese nudo que un conflicto con otra persona se ha podido plantear y por último como no la resiliencia palabra tan en boga en estos últimos meses porque hemos tenido que reponernos ante las adversidades y todos estos aspectos los vamos a ir estudiando o cubriendo o descubriendo mejor dicho en el curso online en el que os ofrezco una oferta especial por pertenecer al por asistentes a este a este primer congreso en este enlace podéis encontrar toda la información sobre el curso en el cual vamos a descubrir porque me quiero porque además me merezco quererme y un segundo regalo es totalmente gratuito a través de ese enlace os vais a poder entrar en mi página web y vais a poder descolgaros de forma gratuita un cuaderno de emociones para entender todo esto que contamos con el tiempo que contamos que es muy breve vamos a desarrollar mucho más el concepto de emoción de sentimiento vamos a descubrir cuáles son las emociones secundarias y sobre todo ejercicios para entendernos un poco mejor en lo que a nivel emocional se refiere hemos descubierto las emociones hemos hablado de autoestima hemos encontrado el nexo de unión que es la emoción del miedo con todo ello yo quiero daros las gracias por haberme acompañado durante este ratito hasta la mañana hasta la mañana ¡Gracias!